Bueno, vamos a dedicar un ratito a explicaros qué piensan los hombres durante el sexo y qué piensan las mujeres durante el sexo. Que contribuye en muchos casos a tener problemas sexuales también, ¿vale? Si al hombre le preguntas, ¿dices que no te apetece tener sexo y te sientes mal por ello? El hombre lo dice, dice que no le apetece tener sexo y se siente mal por ello. ¿En qué medida, hasta el 100%, creéis que los hombres dibujan ahí esas gráficas? En el cero. Al hombre no le importa decir no. Yo creo que no le importa. Que no le dice no, entonces sí que le importa. O siempre le apetece. Importan noventas. Bueno, lo más frecuente que yo me he encontrado, de lo que hablan los libros de sexualidad también y las encuestas, es que el hombre tiene que ser machito, tiene que ser viril, le tiene que apetecer siempre el sexo. Y la realidad es que a lo mejor el hombre se ha masturbado por la mañana o que viene cansado de trabajar y que no le apetece. Pero como supuestamente tiene que ser viril y machito, pues se mete a veces en relaciones sexuales porque no quiere decir que no. ¿Y qué pasa si te metes en una relación sexual y no quieres decir que no? Pues que lo más probable es que tu pene, pum, baje. Ok, ya culé rápido. Con lo cual la siguiente vez que tú vayas a tener una relación sexual, al cabo de dos semanas o dos días, tu mente va a estar pensando que no me pase lo de la otra vez, que no me pase lo de la otra vez, que se me bajó enseguida. ¡Qué de vergüenza! O sea, ¿y qué pasa si tienes ansiedad sexual? ¿Qué favoreces? ¿El qué? Eso no lo repetimos. Correcto. Muy bien. Entonces, una de las cosas que le enseñamos los sexólogos y psicólogos a nuestros pacientes es, si no te apetece tener sexo con tu pareja, dile que no y no pasa nada. Tu pareja también te dice a ti que no, en ocasiones, y no pasa nada. Es mejor eso que meterte en encuentros sexuales que no te apetecen. Porque eso genera luego patología. En el sexo lo normal es tener una erección enseguida. ¿Qué pasa si le pones la mano encima del pene a un hombre y no tiene una erección enseguida? El chico por norma se raya ya. ¿Qué me está pasando? Ya tengo un problema sexual. Madre mía, no se me levanta. Tengo que ir al médico. Madre mía. Y se raya. Lo normal, aquí, lo deseable. Que el chico piense, mira, ya llegará la excitación, cuando tenga que llegar, o le digo a mi pareja sexual que me haga otra cosa, o que me haga algo que me gusta, o que me haga algo que me haga disfrutar, y decirle con palabras lo que quieres que te haga. ¿De quién es la responsabilidad de que la relación completa salga bien? Os estoy preguntando qué piensan los hombres normalmente. ¿Qué es? ¿Qué es de ellos? Exacto. Lo digo todos, pero sí que digo con mucha frecuencia, los hombres pensamos que que salga bien el sexo es responsabilidad nuestra. Lo cual genera que estemos pensando continuamente si estamos dándole placer a nuestra pareja o no. Y nos olvidamos de nuestro propio placer en muchas ocasiones. Esto también es incorrecto. Lo adecuado es decirle, mira, yo me voy a preocupar de mi propio placer y mi pareja sexual que se preocupe de su propio placer. Quitarme a mí esa responsabilidad. Porque esa responsabilidad de que mi pareja tenga placer me genera ansiedad. Y me genera estar tratando de rendir, no de disfrutar, de rendir, como en los exámenes. En los exámenes no vas a disfrutar, vas a rendir. Y por eso generas ansiedad. Si en el sexo vas a rendir, ¿qué vas a generar? Ansiedad. ¿Por qué? Pues si lo estás haciendo bien o mal. Por eso muchos hombres, después del sexo, dicen, cariño, ¿te ha gustado? Digo, a ver, tú pregúntate a ti mismo, ¿te ha gustado? Y ya está. Y si no te ha gustado, también se lo puedes decir a tu pareja, evidentemente. No me ha gustado porque ha sido demasiado bruto, demasiado rápido, demasiado cortada, demasiado vergonzosa, demasiado lo que sea. Pues también habla. ¿En qué medida me esfuerzo por el disfrute y el placer de la relación sexual? ¿En qué medida yo me esfuerzo por mi propio placer y en qué medida me esfuerzo por el placer de mi pareja? ¿Qué pensáis que responden aquí los chicos? ¿Qué piensan los chicos? Por el de la pareja. Correcto. Los chicos, los hombres, muchas veces, están en su cabeza viendo, o sea, ¿está pasando bien? ¿No se lo está pasando bien? ¿Está disfrutando? ¿No está disfrutando? Venga, voy a hacer esto que le va a generar más placer en lugar de decir, voy a tratar de pasármelo yo bien. Estás esforzándote por hacérselo pasar bien a tu pareja. Y en el sexo, generalmente, tú te lo pasas mejor simplemente viendo a tu pareja disfrutar. Si estás obligado a hacerla disfrutar a tu pareja, va a ser lo mismo, una obligación de rendimiento. Truquito vinculado con esto, con el que he atajado en consulta un porcentaje altísimo de ansiedad sexual en los hombres y anorgasmias en las mujeres. Solo con una pregunta, muy facilita, acordaros. Le pregunto a ella, tú cuando tu chico te está penetrando, este chico de coito, ¿tú te tocas? Y ella dice, ay, tocarme, ¿no? ¡Qué vergüenza! Si él ya me la está metiendo, ¿para qué me voy a tocar? Respuesta. Pues mira, porque generalmente las chicas, el punto de mayor excitación, en ocasiones, suele ser el clítoris. El clítoris está fuera de la vagina, no al fondo de la vagina. Con lo cual, la penetración en casi todas las posturas sexuales no estimula demasiado el clítoris. Si tú me estás diciendo que no llegas al orgasmo con penetración, pero sí con masturbación tú sola, lo que significa es que cuando tú te masturbas estás estimulándote como te gusta, pero cuando te penetra él no tienes un nivel de excitación suficiente. ¿Por qué no te tocas cuando él te penetra? Ay, pero eso se puede hacer. Yo no sé si se puede hacer, es que es casi obligatorio hacerlo. Casi obligatorio. ¿Por qué? Porque todo va mejor. Y fijaros, ¿por qué todo va mejor? Por una parte. Porque cuando tú te tocas, mientras tu chico te está penetrando, tú te das el nivel de placer que te apetece recibir. Y si te apetece más, te mueves más rápido, más fuerte, más lo que quieras, como tú quieras, para darte más. Tú gestionas tu propio placer. Pero hay una cosa mogollón de importante también. Cuando tú te tocas, estás quitándole una responsabilidad tremenda a tu pareja de darte placer porque te lo estás dando tú. Con lo cual es como si tu pareja le quitaras una mochila, le liberaras de esa carga, y tu pareja pudiera centrarse en su propio placer sexual y en disfrutar él mismo. Porque ya no tienes la obligación de darle placer a ti porque te lo estás dando tú a ti misma. Pues esta cosita que es, que os la he dicho en dos minutos, soluciona, no os podéis imaginar, una cantidad grandísima de eyaculaciones precoces, de anorgasmias, de falta de deseo sexual, y de un montón de cosas relacionadas con la sexualidad. Simplemente invitando a las chicas a que hagan algo totalmente natural, que es estimularse mientras están teniendo una relación coital. Otra de las cosas, la última que os voy a decir, que tienen los chicos en la cabeza, sobre todo aquellos chicos que quieren aguantar más porque no aguantan mucho, y lo siento a los chicos que estáis aquí, os voy a descubrir un poquito, si os pasa que no lo sé. Hay muchos chicos que cuando están teniendo relaciones sexuales, durante el coito, piensan en una cosa concreta, que es la siguiente. 7 por 1, 7. 7 por 2, 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. O cuentan de 3 en 3 desde 100 hacia atrás. O piensan en su suegra, o en lo que le quise que cambiara el coche. ¿Para qué? Con intención de distraerse, disminuir la situación sexual y con ello aguantar más, y que nuestra pareja sexual diga que somos unos machotes porque hemos aguantado un montón. Hemos aguantado un montón porque hemos estado súper distraídos en lo que estaba pasando. Entonces, ese no es el camino. El camino está más bien en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Además de lo que vamos a decir ahora. Pero, os voy a añadir una cosita más, que ahora va a ser un ejercicio que os voy a plantear de 3 minutos, en el cual, te voy a pedir que te pongas en grupos de 3, mira, aquí 3, 3, ponedos, por ejemplo, vosotros 3 y vosotros 4, ¿vale? Vosotros 4 juntos, vosotros 3 y vosotros 4, vosotros 3, ¿vale? Y vosotras 3, y os voy a dar 2 minutos para que me respondáis a una cosa, a una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tienen las chicas y las mujeres en la cabeza? Es decir, ¿qué pensamientos tienen? Que les impide disfrutar todo lo que podrían de la relación sexual. ¿Vale? Venga, os dejo 2 minutitos. Empezamos con el grupo del fondo. Nos decís una idea de qué tienen las chicas y las mujeres en la cabeza que les impide disfrutar todo lo que pudieran de sus relaciones sexuales. A ver, pues hemos pensado que quizá algunas chicas pensemos en si se nos viene cirulitis, o si tenemos estrías, si se nos salen las molitas por aquí, y quizá no nos deja disfrutar plenamente del sexo. Es una de las ideas. Ok, muy bien. ¿Algún grupo tiene esa idea también? Levantéis la mano, si es el caso. ¿Todos? O sea, que es una idea bastante frecuente. A ver, es cierto. Este es uno de los pensamientos más habituales en la cabeza de las chicas. Incluso chicas que no tienen ningún tipo de trastorno, ni problema psicológico para ir al psicólogo, ni nada por el estilo. Es un pensamiento que está muy instaurado en la cabeza de una buena parte de las chicas y las mujeres. Si se me ve la celulitis, si se me ve la molla aquí, el michelin, ¿no? Me decía el otro día una paciente, me decía, mi postura favorita es el perrito. ¿Sabes? Me ha ido a cuatro patas. Pero no lo hacemos nunca, porque me da corte que me vea la celulitis. En una charla, hace un par de años, otra asistente dijo, oye, es verdad, porque a mí me gusta mucho ponerme encima y cabalgar a mi chico, pero claro, como yo tengo un poquito de michelin, yo quiero la tripa hacia adentro. Y he descubierto que empujando la tripa hacia adentro no puedes tener orgasmos. Y me costaría mucho, porque estoy ahí aguantando, aguantando, que no lo consigo, solo por eso, ¿no? Y, a ver, ¿qué debéis saber, chicas y mujeres? Y qué conocimiento debéis difundir. Los hombres, en una relación heterosexual, no pensamos en la celulitis, no pensamos en mostrar michelines, no pensamos en nada, nada, ¿vale? Lo que hay no, es que tengo un pecho un poco más grande que los que tengo un pecho un poco más maya que los que no me gustan mis pechos. A ver, que si estás ahí, el chico se lo está pasando bien, le gustas, y se lo está pasando pipa, ¿vale? Y el hecho de que a ti te avergüence le corta el rojo también. Entonces, libérate de eso, porque si el chico está contigo en la postura del perrito, lo que menos está pensando es en tu celulitis, de verdad. No hay ningún chico en la historia de la humanidad que piense, ¡Oh! ¡Oh, tiene celulitis, qué mal rollo! Voy a hacer como que me lo paso bien, pero no me lo estoy pasando bien. No ha sucedido. Chicos, ¿estoy acertando o no? Ah, ¿habéis pensado alguna vez? ¿Cómo tiene celulitis? No, estáis en nada, pero estoy pasando pipa. Y ya está. Entonces, chicas, quitaros esa idea de la cabeza. Las chicas, a ver, estáis muy instruidas, y a veces algo auto-instruidas en la belleza, en el valor de la belleza. Por eso os maquilláis, por eso os dedicáis más tiempo a ver que sí el pelo, que no digo todas, pero lo digo con frecuencia, a elegir ropa para salir de marcha y esas cosas. Y el que te hayan instruido, o que te hayas auto-instruido en ese valor que es la belleza, hace que quiera ser bella en momentos como el sexo. Cuando al chico, como vemos aquí, y como de verdad os insisto, no le está importando tu celulitis o tus michelines. Para nada, ¿vale? Entonces, liberaros. Sobre todo por lo que os decía antes, porque a un chico cuando le dices, puedes apagar la luz, los chicos somos muy visuales, por eso los chicos vemos un poco más que las chicas porno, por eso los chicos nos ponen muchísimo los striptease, por eso los chicos nos mola lo visual, ¿vale? Entonces, si nos ponéis la habitación en penumbra o apagáis la luz, no os estáis jodiendo el polvo, así de rápido, ¿vale? Entonces, nada de bajar la luz, mejor. Y han salido otros pensamientos que tienen las chicas, puede ser, ¿cuáles? ¿Qué otros? El pensar que no vas a llegar al orgasmo. Ajá, no voy a llegar al orgasmo, ¿vale? Es como una obligación tuya que te pone nerviosa, y cuanto más nerviosa estás, más difícil a lo mejor te resulta. No, a veces también eso lo notas, por lo que ya tienes el día que no lo tienes. Vale, ok. ¿Y qué consejo le daríais a las chicas que piensan, ¡ay, no voy a llegar al orgasmo? O sea... Lo que pasa es que te gustaría llegar, pero que no es ningún trauma. Vale, ok. ¿Y por aquí tenéis otro pensamiento diferente? El de centrarte en darle a él placer, y tú, o sea, lo disfrutas mucho. Y tú es mayor acción, ¿verdad? Vale, olvidarte de ti, centrarme en tu pareja, ok, también es otro pensamiento, ¿sí? Por contrario, de que él ya está a punto de tumbar de aire. No, pero... Vale, ok. Es decir, a mí todavía le queda mucho y él ya... Ok, perfecto. Eso también es otro de los pensamientos que tenéis. ¿Alguna más ha salido? ¿Qué queráis comentar? Saber las cosas que tienes que hacer antes que lo que estás haciendo. Vale, ok. O sea, entonces centras en la relación sexual, centras en las cosas que tienes que hacer después, mañana, pasado... Vale. En todas las obligaciones que tienes por delante... ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, han salido ya unas cuantas cosas, entonces, de pensamientos de chicas, para hablar también de lo que tenéis las chicas y las mujeres en la cabeza, que os puede fastidiar un poco vuestra relación sexual. Antes os decía... No, 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 no...